En arte, lo irracional es un ingrediente absolutamente esencial, ¿no cree? Es esencial. La irracionalidad no tiene una forma fija, y en su búsqueda, los surrealistas tenían que imitar las convenciones del arte en el que aparecía. Había, por ejemplo, el arte de los niños. Estos siempre han dibujado y pintado. Pero hasta el siglo XVIII el arte infantil no parecía una forma cultural especial con algo que contarnos sobre el crecimiento y la vida de la mente. Los surrealistas lo creían apasionadamente, creían en el ojo inocente, puesto que los niños pequeños no estaban reprimidos como sus padres. La locura era otra cultura en sí misma. Para los surrealistas era la forma suprema de rebelión, el gran no de la mente a un mundo intolerable. El poeta Paul Elluart, que no sabía nada de los sufrimientos de los pacientes mentales que hacían cuadros como este, cantaba la enfermedad mental como un paraíso terrenal y añadía que los que amamos a los orates sabemos que rechazan ser curados. Los primeros estudios clínicos del arte de los locos aparecieron en Francia en los años XX. Para los surrealistas eran un fecundo manantial, imágenes que eran auténticamente obsesivas, revulsivas, espontáneas y sin censurar por la mente consciente. La tercera fuente de lo irracional era el arte primitivo, la obra de hombre y mujeres autoridactas, los pintores de domingo, los aficionados y maniáticos. Su frenesí por hacer imágenes era puro, y esto les parecía a los surrealistas más valioso que cualquier muestra de la pintura profesional. El más grande de ellos fue Rousseau, conocido como L'Eduanier o el aduanero, con sus minuciosas visiones de una jungla que no vio jamás. Estas, para los surrealistas, eran lo maravilloso hecho realidad. El más grande de ellos fue Rousseau, conocido como L'Eduanier o el maravilloso hecho realidad. El más grande de ellos fue Rousseau, conocido como L'Eduanier o el maravilloso hecho realidad. En 1879, un cartero rural francés del pueblo de Oterrive cogía una piedra. Tenía entonces 43 años y su nombre era Joseph Ferdinand Reval. No tenía absolutamente ninguna formación arquitectónica, pero sí un fortísimo sentido de inmortalidad, y durante los siguientes 33 años trabajó sin cesar aquí, en el patio trasero de su casa. 93.000 horas trabajando por su cuenta para construir esto. Lo hizo con piedras y cemento y barras de hierro y trozos de alambre y conchas de ostras recogidas del restaurante local y con todo lo que llegaba a sus manos. Era su palacio ideal, su testamento para el futuro. Era también la mayor obra de arte no oficial que ha venido a nosotros desde el siglo XIX. Una catedral de la mente inconsciente. La catedral de la mente inconsciente. La catedral de la mente inconsciente. Los surrealistas levantaron su propio mapa mundi con las naciones a escala del interés que tenían para ellos. No hay Inglaterra, pero Irlanda, a la que veían como un lugar de mitos, crepúsculo y revolución, es enorme. Estados Unidos no existe. México y el labrador se lo han tragado. Me alegra decir que Australia entra, pero empequeñecida por Nueva Guinea. África es diminuta porque la descubrieron los cubistas. Alemania domina Europa y la única ciudad es París. No está España. Cosa extraña, porque dos de los brotes del arte surrealista nacieron allí. El mejor pintor de los surrealistas creció en este paisaje al sur de Barcelona. Su nombre es Joan Miró y ha sobrevivido a la mayoría de sus compañeros artistas. En cierto sentido, Miró no se unió al movimiento. El surrealismo se unió a él. Necesitaba su arte. Una libre y lírica mezcla de cuentos populares, erotismo, humor sardónico y absurdo. Cuando era un muchacho, antes de 1920, le vemos convertirse en un pintor moderno. Primero el brillante color mediterráneo derivado de Matisse. Y luego mirando al cubismo para la geometría. En esta etapa su arte es una visión de detalles, como un bíblico recuento de bendiciones. Los caballones de la tierra arada, los nítidos perfiles del granero y la casa. Las criaturas aparecen planas y brillantes, una a una, como en los frescos románicos catalanes. Miró su distanción del cubismo con este cuadro, el campo labrado. Aquí están los furcos del alado, una casa y delante una yegua amamantando a su potrillo. Pero al árbol le ha crecido una oreja. Y ese lagarto está hablando con un caracol mientras lee un periódico francés. Una especie de saludo irónico al cubismo. Y arriba, por el aire, un gallo saltando de un árbol, cacareando, mientras la nube, bajo él, se convierte en sus plumas. Es un paisaje metamórfico. Todo en él puede convertirse en algo distinto. En esta imagen le están dando el pecho a un niño. En los años 20, con obras como esta maternidad, Miró se convierte en el moderno heredero de los iluminadores medievales, de los escultores románicos con sus bestiarios y demonios, y del bosco, Jerónimus Bosch. Cien años antes, William Blake exhortaba a sus lectores a mirar esas imágenes que constituyen lo salvaje, el león y la virgen, la prostituta y el niño. Es lo que Miró hace por nosotros en cuadros como el carnaval de Arlequín. Es de esa clase de hombres que dominan todas sus sensaciones y no se avergüenzan de ninguna. Y ha plasmado su inmensa vitalidad con una adicción de colores planos y puros que casi ningún otro artista moderno, excepto Matisse, ha usado con tanta maestría. En el crepúsculo de su obra, Miró es probablemente el último gran pintor nacional del siglo XX, un catalán de los pies a la cabeza, y nadie está más seguro de ello que el pueblo de Barcelona, pues su ciudad tiene una conexión con el surrealismo mucho más profunda que el mosaico de Miró en una de sus principales calles y que se remonta al cambio de siglo cuando Barcelona era una capital cultural. El modernismo, el lujuriante estilo de 1900, sigue marcando a Barcelona más profundamente que a cualquier otra ciudad. Su maestro fue un arquitecto catalán llamado Antony Gaudí que todavía trabajaba cuando Miró era joven. Pero la principal obra de Gaudí sólo estaba iniciada cuando murió en 1927. Es el templo inacabado de la Sagrada Familia, catedral de la Sagrada Familia. Lo comenzó en 1903 y aún sigue construyéndose, pero muy lentamente. Probablemente no se termine nunca, pero en cualquier caso, este es el último monumento delirante de la católica España. En este caso sí se puede decir que la forma acompaña a la función, deslizándose, ondulando, disolviéndose, volviéndose a formar, cambiando de color. Arquitectura jugosa, arquitectura blanda, la arquitectura del éxtasis. Arquitectura jugosa, 158 goldistым, arquitectura limpia la templomía, la llena recta de la traducción jamás, esafristura pudiosa. No, 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 no. O sean hasta cualquiera. En la parte alta de la ciudad está el Parque Güell, que Gaudí creó para sus principales clientes la familia Güell. Fue pensado como una colonia residencial, pero las casas no se terminaron y sólo quedó el extraordinario parque con sus mosaicos y su banco ondulante, sus fuentes y sus arcadas. Para el ojo clásico esto era una locura, no hay ni una sola línea recta. Para el gusto purista y avanzado de los años 20 y 30, el modernismo realmente no era más que basura de lujo, pero para los surrealistas era maravilloso. Era el deseo hecha realidad. Y en el fondo del estilo podemos encontrar una especie de irritación nerviosa, una sensación de la materia continuamente haciéndose metáfora que les era muy congénita y que resultó el legado de otro genio catalán ligeramente más dudoso, Salvador Dalí. Durante casi 40 años Dalí ha sido uno de los dos pintores vivos más famosos. Su bigote era el único rival de la oreja de Van Gogh y la potencia de Picasso. ¿Le molesta por la noche? Quiero decir, ¿tiene que sujetárselo con pinzas o algo así o se queda levantado por la noche? De noche no. Lo lavo cada noche. Y se pone láceo. Así que de noche se baja. Completamente, completamente. Y luego por la mañana se levanta otra vez. Tres minutos, sólo tres minutos para arreglar mi bigote. Entonces siente que se puede enfrentar al mundo con ese maravilloso bigote levantado. Sí, porque cada día se hace más práctico para mi inspiración. Bien, me fascina saberlo. También ha sido un personaje embarazoso con las opiniones políticas de Torquemada, la codicia de una barracuda y la vanidad de un viejo imitador de estrellas. Todo el mundo habla de excentricidad. Es un poco verdad, pero yo soy total y absolutamente paradójico. Es cierto que soy excéntrico, pero en estos momentos soy concéntrico. Excéntrico y concéntrico. Empezó bastante modoso estudiando arte en Madrid a principios de los años 20, pero alrededor de 1925 descubrió lo que podía hacer el realismo. Podía alterar el sentido de la realidad. En vez de la superficie moderna, Dalí se dedicó a lo que llamaba todos los paralizantes trucos para engañar al ojo. Precisión fotográfica, montones de detalles y pintura relamida. A esto le añadió lo que llamaba su método paranoico, crítico. Básicamente quiere decir mirar una cosa y ver otra, como estas figuras que forman un rostro. Dalí usó en sus cuadros este truco una y otra vez. Este se llama la metamorfosis de Narciso. Ahí, a la izquierda, está agachado con la cabeza en su rodilla contemplando su reflejo en el agua. Y la gigantesca mano de la derecha, mostrando un huevo del que brota un Narciso, imita exactamente su cuerpo. El considerable narcisismo propio de Dalí produjo muchos autorretratos, algunos bastante claros, como este. Otros están ocultos, como en este cuadro llamado El Juego Lúgubre. Un saltamonte se adhiere a la blanda forma amarilla, que es el perfil deshuesado de Dalí, como está aquí, y dispuesto boca abajo y lateral. Y ese mismo perfil, pero ahora como cera derretida, aparece en la playa en su imagen más famosa, la persistencia de la memoria. Dalí tenía un brillante sentido.